Ahí estamos, sí, lo habíamos anticipado, estamos aquí con Juan Larraguro de Tránsito entre Todos. Bueno, desgraciadamente nos encontramos hoy con otro accidente ocurrido ayer, con otra víctima fatal, esta nota que teníamos con Juan, la habíamos pactado antes de que ocurriera esto, pero parece increíble, ¿no? A veces siempre hay tema, lo invitamos a Juan y siempre hay tema candente para hablar. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Claudio, buenos días a vos, buenos días a toda la audiencia. Bien, pero triste por la realidad que estamos viviendo, ¿no? Parece que los chicos se nos mueren como moscas. Sí, es terrible decir lo que decís vos. Habíamos pactado la semana pasada, me habían llamado unos chicos de los productores, yo no pude y ayer arreglamos la nota con Rodolfo y lamentablemente hoy a la mañana fue una mañana de hablar por teléfono y de notas con todos tus colegas, porque ha impactado y de una manera increíble esto que nos ha pasado y la reflexión que arrancamos para tener todos es tristeza. Yo creo que los que somos padres de adolescentes o de 20 añeros no tenemos otro título para ponerle a esto que tristeza con lo que está pasando con nuestros jóvenes, sin culparlos a ellos. Yo creo que los adultos debemos responsabilizarlos de lo que estamos haciendo, del tránsito que estamos dejando y de un montón de situaciones más. Así que me parece que pasa por ahí todo esto por tratar de llevar adelante lo que va a pasar toda esta familia que en lo que va del año con la mayor contención que se pueda darle desde todos los sectores de la sociedad, ¿no? Bueno, la verdad que es tremendo. La pregunta es qué se puede hacer, a ver, qué podemos hacer a corto, a mediano y a largo plazo, porque no hay, insisto, más allá de alguna campaña que ahora se ve del municipio, no hay campañas que planteen la cosa, decir, bueno, fenómeno, lo urgente lo hacemos de esta manera, a mediano plazo lo hacemos de esta y acá estamos pensando para dentro de 30 años. Por lo menos, yo creo que hay acciones al cortísimo plazo de hoy, de mañana. Hablamos de esas primero. Y esas es juntarse o el mismísimo municipio salir con una verdadera campaña de concientización vial con un control como tiene que ser, un verdadero control, que encima además a todo esto que nos está pasando sumamos que los muchachos de control urbano están de paro. Están de paro ahora, efectivamente. Y ellos mismos dijeron que por falta de presupuesto hace dos meses y pico que no hay control nocturno. Entonces me parece que ahí vienen algunas de las cosas que nos siguen sucediendo, que la gente exija del rigor y sabe que si no controla a nadie también se sucede. Un ejemplo de eso es que cuando el municipio decidió controlar cinturones de seguridad, en, te diría, seis meses tuvimos el 80% de cinturones utilizándose. Después se relajó un poco. Sí, sí. Pero cuando se lo propusieron, lo cumplieron y lo lograron. Seguro. Tiene las herramientas. Tiene una ley de tránsito. Tiene el presupuesto. Un municipio con 1.400 millones de pesos, yo creo que tiene el presupuesto para decir hacemos una campaña vial con muchas ganas. Yo creo que las tienen las ganas. No partamos porque no hay voluntad. Nadie quiere que se muera la gente en tu ciudad. Entonces, digo, por ahí habría que tratar de sentarse todo el mundo, de escucharse entre unos y otros y ver qué puede aportar cada uno. Hoy, hoy, mañana, hay que salir a controlar aquel que no está en condiciones de circular, que no lo haga porque esto sigue sucediendo y muchas veces escuchás y por ahí ves que solo hay un ente recaudador en lo que tiene que ver con el tránsito. Yo le digo a la gente que me parece que estamos gastando mucho más dinero en lo que tiene que ver con la salud en el hospital a raíz de los accidentados que lo que recaudamos en tránsito. Y ni hablar de las vidas y la calidad de vida que pierden los jóvenes, en este caso, que han fallecido y la familia de esa gente. Porque hay que preocuparse y hay que, como decía estos días, parece que uno viniera previniendo que esto iba a desbordarse porque venimos hablando con los chicos de Estrellas Amarillas, hace un montón, con Martín Oles estuvimos la semana pasada hablando, Martín no está más acá en Tandil, está en Tres Arroyos, estuvimos charlando un día hasta no me acuerdo qué hora de todo esto, de ver cómo se puede encarar, del dolor, de tantísimas cosas que suceden y sin embargo vos ves que hay gente que no toma conciencia, porque el Estado es el responsable, es el que tiene que controlar, es el que tiene que aplicar las normas, es el que nos tiene que armar una campaña vial, es el que tiene que mañana sentarse con el juzgado de paz y tratar de llevar adelante sanciones y lo que sea, un montón de cosas para hoy. Y después hay que ver cómo planteamos para mañana también. Yo hoy decía en otro medio, digo, si nosotros hubiéramos armado hace 10 años, como cuando venía todo esto, todos estos jóvenes de 20 y pico de años hoy, los hubiéramos agarrado o en la primaria o en la secundaria y hubiéramos transformado a esa persona y hoy quizás estaríamos hablando de otra manera. Y no responsabilizo a los jóvenes por eso mismo. Por eso digo, nosotros los adultos somos los que tenemos que responder de esto. Y hay campañas, si es cierto, nosotros hacemos alguna, el municipio hace alguna, pero no alcanzan. Acá hay que hacer una campaña en donde lleguemos a todos los salones, eso mismo dije hace 4 años cuando me senté en la banca 21, hay que llegar a todos los salones, a todas las aulas, a los rincones de cada escuela y después también salir a tratar de charlar con la gente, en la esquina, en la peatonal, en el dique, en un montón de lugares donde podamos llegar. ¿Qué se implementó del proyecto que vos presentaste en la banca 21? No, nada. No, nada. Nosotros, en el primer proyecto que se presentó hace 4 años, hablábamos de una campaña exhaustiva, llegando a todos los lugares, eso quedó en un saco roto. Y la segunda vez que nos sentamos en banca 21, que me senté yo también, pedimos la conformación del consejo consultivo vial, en donde nos juntábamos y nos íbamos a sentar, los que nos interesa esto, lo que nos gusta, lo que nos capacitamos para poder dar una charla, los productores de seguro, los abogados, las instituciones intermedias de la ciudad, que en definitiva son las que llevan adelante muchas acciones que el Estado a veces no las hace, el Estado mismo. Y en aquella oportunidad tuvimos un par de reuniones y después, bueno, la desidia política, la burocracia, y cuando las ideas no son propias, hacen que algunas acciones que tendían a ser positivas, o al menos a poner un tema que hoy, un año después, está en la agenda de todos, no logramos armar mucho más que un par de reuniones y quedó ahí. El Ejecutivo no fue, fueron los concejales de todos los bloques, y charlamos, y se tiraron ideas, y se armaron proyectos, y después terminan como siempre. ¿El observatorio vial? El observatorio vial, bueno, lo que uno ve es que vienen sacando estadísticas, que nosotros también habíamos aportado a tratar de sacar ese tipo de estadísticas, hacer lo que decíamos, trabajar con universidad, con todos los que estaban ahí. Conozco quién armó el observatorio vial, es una persona que trabaja y mucho en el tema tránsito. El observatorio está tirando datos, porcentajes, porque le encanta pareciera el observatorio tirar porcentajes. Me parece que con esos porcentajes y esos datos hay que empezar a trabajarlos de esta manera, porque el observatorio te va a decir todo lo que pasó. Nosotros necesitamos hacer cosas de acá para adelante con lo que nos está diciendo. Nueve muertes en lo que va del año, seis en la ciudad, todas en moto, tres en la ruta, los nueve menores de 25 años. Me parece que hay un montón de cosas que la estadística, la compu, te la dan, pero después hay que hacer acciones. Hay que caminar la calle. ¿Nueve muertos en lo que va del año? Incluido a este chiquito. Incluido a este chico que falleció anoche. Y hoy también pensaba, en otro medio dije otro número hoy a la mañana, porque trabajé esta tarde y me levanté con esto realmente, y me pasó una vez haciendo una nota con Rodrigo, que mientras estábamos haciendo tuvimos que modificar la estadística. Es tristísimo. Es tristísimo lo que nos está sucediendo como sociedad, porque todos estos días ha habido una revolución en las redes sociales, todos los portales de la ciudad que reflejan lo que está sucediendo, la gente los inunda de comentarios, las redes sociales de los medios están inundados de comentarios. Sin embargo, la calle no cambió. Yo lo observás vos y cualquier vecino lo puedo observar. La calle no cambió. Seguimos andando sin cinturón, seguimos andando sin casco, seguimos cruzando por donde tenemos ganas. Entonces me parece que toda esa energía que tenemos para algunas cosas debemos transformarlas. Quizás nosotros, y por ahí a veces nos exigen más de lo que podemos hacer, somos una organización de cuatro, cinco, seis, tres personas, a veces algunos más, que vamos por acá, que vamos por allá, que nos llaman de un lado, que nos llaman del otro, pero no tenemos ni presupuesto, ni poder de policía para llevar adelante acciones que debería llevar la otra persona. Pensaba, y con esto ya terminamos, pensaba en esto que vos decías, de la cantidad de comentarios. Si cada uno que hace un comentario en una red social, en un comentario de una nota de un diario, si cada uno de los que hace un comentario manejara a la perfección, ¿cuántos accidentes nos ahorraríamos? Me da la sensación que creemos que siempre el que hace mal las cosas es el otro, y no yo. Cuando uno se expone públicamente, como lo hago yo, o vos lo hacés todos los días, digo, estás a merced de que te critiquen por las acciones que podés hacer, y a veces uno se hace cargo de eso, entonces yo digo, ¿por qué no ponemos ese énfasis en que cuando vos decís, che, y si compartimos que hay que usar el casco, y si compartimos que no hablemos por celular, y si compartimos tal cosa, y realmente a veces los comentarios en las redes son crueles, son absolutamente crueles, son duros, y te pones a pensar, y lo charlamos con nuestro psicólogo dos por tres veces, que trabaja con nosotros, y decís, ¿por qué tanta crueldad en una red social o en el comentario de un periódico, y no tratamos de transformar eso en una buena acción de decir, che, a partir de mañana yo no voy a cruzar por la esquina, por la mitad de cuadra, o a partir de mañana voy a empezar a usar el casco? Digo, me parece que deberíamos transformar eso, quizás suene medio crudo lo que digo, o por ahí pedimos controles, pedimos controles, y resulta que cuando hay controles tenemos que controlar al otro y no a mí. No, te enojas cuando te controla, cuando a vos te controla, me parece que nos faltan, cuando a uno lo controlan se enoja, porque no tengo que trabajar, si tengo todo bien, mirá aquel que va pasando. En eso comparto, en un poco lo que dice Walter Villarroel, que hay, es cierto, hay una cuestión cultural y social, de que nadie quiere que lo controlen, y que esto viene de larga data, y que es a nivel nacional. Pero bueno, hay que empezar a tomar ese tipo de cosas, esta situación que se ha dado, de que todo el mundo está sensibilizado por lo que ha sucedido, o sea, que se mueran 6 jóvenes en lo que va del año por un accidente de tránsito, digo, me parece que da para reflexionar, que da para pensar, y da para seguir haciendo, aunque caigan en saco roto, las cosas que venimos haciendo, de trabajar con la universidad, ahora con el Rotary, con escuelas que hoy me llamaron, porque hay docentes que han puesto la alarma en esto que está sucediendo, y hoy tuve llamada de 3 escuelas para decir, podés venir, qué sé yo. Juan, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Juan Larraburu, charlando con nosotros de tránsito entre todos. Lamentablemente se nos siguen muriendo nuestros hijos, esa es la realidad. Se nos murieron 6 hijos en lo que va de este año, se nos murieron 6 hijos, a ver si viéndolo de esa manera podemos visualizarlo un poco mejor y trabajar en función.